De acuerdo con datos oficiales de Michoacán, el 27.9% de la población femenina es jefa de familia, lo que representa a 330 mil mujeres que están encargadas de la manutención, la educación, el cuidado y responsabilidad que implica ser padre y madre a la vez, siempre que representa un incremento en contraste con las 258 mil que se tenían contabilizadas en la entidad hasta 2010, mientras que a nivel nacional la tasa de participación económica más alta se encuentra entre las madres solteras, mismas que representan el 70.9%, en segundo lugar las divorciadas con 67.6% y las separadas 66.5%, mientras que en unión libre el 41% y casadas el 39.7%. El último dato oficial señala que la cifra de hogares bajo cargo de una mujer aumentó a 52 mil a más de 258 mil durante el periodo de 1970 a 2010, lo que representa que actualmente de cada 100 hogares, más de 25 son dirigidos por una mujer que en muchos de los casos enfrentan condiciones de pobreza y alta marginación. La encuesta nacional de ocupación y empleo en OE reveló que la tasa de participación económica de las mujeres de 15 años y más con menos de un hijo nacido vivo es de 44.2%, de las cuales 96.7% combina sus expectativas extradomésticas con los quehaceres del hogar. En dicha encuesta también se detalla que el 40% de los hogares michoacanos son liderados por una mujer, de los cuales el 15% existe una pareja, sin embargo no está presente en la vivienda por cuestiones de migración interna, nacional o internacional.